¡Ey, Braster! ¡Ey, Ratgan! Nueva carrerita de Susillo ZX de Fargan Braster, es mi segunda carrera saludos desde Chile, parkour con chimeras Chimera, Fargan Chimera. Y ahora, Braster, vamos a ver ¿Sí? ¿Cuánto dinero? Me voy a gastar en munición. Sí. ¿Vale? A ver, yo me tengo que gastar la chimera, la chimera Uy, es verdad, he estado a puntito, a puntito Uy, 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 uy Venga, le voy a continuar La compro ahora, ¿no? 7.700 tengo yo, tú 21.000 10.550 Pues me parece poco, ¿eh? Me parece poquísimo Porque ha gastado en la carrera anterior todos los misiles en intentar matarme. Ah, pero va a ser que los misiles no se te repongan Eh, sí, sí, se reponen Se reponen. No, yo creo que tienes que tener un mínimo de uno para que se reponga la munición A ver, míralo ahora Lo voy a mirar Míralo ahora Sácate el lanzamisiles, Fargan Voy a mirarlo Porque me suena que había cosas que si no tenías un mínimo de uno no se rellenaba Toma, Fargan, ese es para ti Blaster, respétame como eso Mira los misiles, anda Se te han repuesto Claro que se te han repuesto Claro Sí, sí, se me ha repuesto todo Sí Estás preparado Pues me parece poco, eh Me parece barato Creo que están al 50% Bueno, claro, me habrán hecho descuento Claro, me habrán hecho descuento Porque no para de gastarlo A ver ¿Cuánto tengo yo? 20 Es que ha gastado 20 misiles Sí A ver, también le he dicho que he empezado a tirar Ha habido momentos en los que he empezado a tirar como si no hubiera un mañana No voy a empezar yo esta carrera A matarte Ni yo Ya Yo tampoco voy a empezar Ni mis cojones Yo no voy a empezar a matarte Gracias Oh, ostras Hemos tenido Hemos tenido una carrera de mucho hate Que eso para dar salsayito está muy bien Sí La verdad es que Y esta es de compañerismo Fargan, Fargan Compañero Compañero Caigo al agua, tú Vale, Fargan Mira Escúchame Te debo dos muertes Pero si tú me prometes Que no vas a matarme Así como siempre haces Sí Yo te prometo Que no hago Fracanza ni nada No te voy a matar No te voy a matar Yo esta A ver Voy a hatearte Y voy a hacer Lo típico A ver Pero vale Parar A ver A ver No matar Pero si Ostras Al agua Espera Voy a mandar al socorrista ¿Verdad? Estoy aquí en el agua Voy a llevar al socorrista Willy Que raro Es que Willy es socorrista Yo sé Vale, Braster Pero si vale disparar con el este Con el que hace rebotar Cuidado Ojo Buenísima Increíble Ojo Ostras, tío No me lo creo Se me ha clavado la rueda, Braske Se me ha clavado como Pablito Cuando clavó el clavito, tío A la verga Lo tengo Bueno, yo es que no sé cómo me ha pasado esto antes No puedo volver, tío No puedo ayudarte, lo siento ¿Te ayudo? Cuidado Lo mejor es caerse ¿Por qué me abandona en todas las motos, Braske? 98 lo ha hecho a esta, eh 98, ¿qué? Polvos Pero bueno, Braske Que me van a encontrar los guardabosques Aquí los guardabosques se van a encontrar Estoy lleno de motos Ay, qué hostia Vale, vale Vale, moto, por favor, aguanta un momentito ahí Vale, uf, he estado a punto de meterte un tiro Vale, vale, la tengo, la tengo Vale, 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 perfecto, perfecto Vale, pues eso, empinando Hostia, que rata No me puedo creer lo que me acaba de pasar No me puedo creer lo que me acaba de pasar Lo acabo de ver No me puedo creer lo que me ha sido eso Fargan, el karma actúa, tío Yo diría que eso es deliciable Yo, yo estoy en paz contigo Y tú estás en paz conmigo Pero no en paz con el karma El karma, el karma actúa, tío Yo estoy en paz con el universo Pero bueno ¡Praske la llave! Por favor ¿Qué está pasando? Estás bugueando, Fargan Creo que es la moto, eh Está poseída por los satanases, tío Venga, reinicia Sí, porque estaba ya Estaba en un bucle, eh Estaba jodidísimo, tío Estaba en un bucle infinito, ahí Lleno de, 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 de ira y odio Otra vez, Fargan, tío Andando, por favor Me cago en la vergen Vergen, cuidado La vergen ¡Moto, moto, por favor! ¡Oh! Lo tiene, lo tiene, lo tiene Pero ahora hay un problema Vale, espera, espera Yo te digo, yo te digo dónde está el turbo No, marcha atrás, marcha atrás Espera, espera Yo no sé cómo lo he hecho esto La primera, tío Vale No, 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 marcha atrás Aquí ya no, aquí ya no está el turbo Cuidado, cuidado Que lo tienes justo delante En lo negro y verde Vale, ahí empina Y aunque caiga Sin moto Vale, y otra vez Te la pongo de pie No, te la he puesto de pie Te la he puesto de pie Me has intentado tirar Hemos dicho que valía, eh Vale Con la de explosiones Toma Si no me hubieras intentado matar Te lo habría dicho cuando está abierto Y cuando está cerrado Abierto Bueno Genial Casi cojo el siguiente punto, Braster Fargan Y esto Esto es así, mire Hostia Lo tengo Pero Coco lo tiene, Braster Que lo tengo Mira, lo tengo, tío Es el Carmita, tío Pero, ¿cómo tiene estas cosas? Me voy a reír un montón En el segundo, en el segundo lo he pasado Me voy a reír un montón con esto En el segundo Pero que me estoy cortando el cuello Braster No, el tobogán El tobogán, tío, tengo aquí Bueno, 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 bueno Lo bueno es que la carrera está chulísima, en verdad Sí, a mí me gusta Sí, sí Me gustan este tipo de carreras, eh Ostras Fargan, tienes que ir rapidito Además, lo bueno es que la hacemos en la naturaleza, tío Sí Me cago en la leche Que me he caído Libre de contaminaciones Sí No va a pegar un pantallazo Lo tienes, lo tienes Sí, sí, de chiripilla, pero no lo tengo Vale, ahora mira Bájate de la moto, ven Tírate por aquí Pero corriendo No, hombre, pero corriendo No, te he dicho Vale, vale, vale Sí, sí Mira, desde aquí Ay, es que me empujan 21 de 18 Bueno No quiero matarte así ¿Has visto el tobogán? Es verdad, eh Podríamos caer en el agua Me cago en la virgen El tobogán La virgen santa Me voy a tirar por el tobogán Y voy a caer en el tobogán Porque va a ir a mucha velocidad A ver Espera Que te quiero ver Es que no has tocado ni tobogán Ni agua Ni agua Ni agua Ni agua tampoco Ni tobogán Ni agua Ha caído al árbol, tú Vale, a ver Voy Voy He caído un poco más lejos que tú He caído al agua ¿Qué dices? Sí, 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 sí ¿Que te has suicidado? Después de Claro Pero después de Hincarme la rama del árbol Después de muerto A ver Espera, espera, espera Vamos los dos juntos Los dos juntos Los dos juntos Madre mía Pero ¿qué hace la chimera? Los dos juntos Los dos juntos Los dos juntos Vale, vale Que yo Te puedo hacer llegar hasta el agua Venga, vale, vale Ya sé lo que quieres Vale Vale Voy corriendo Sí Una, dos Ya Ha corrido muchísimo Vale, vale, vale Bueno, pero ha llegado Ha llegado Ha llegado Casi Sí Me ha llegado en la orilla Como un calamar Pues ven Sígueme Vale Vale Una Dale No te he dado, tío No, tío No te he dado, tío Ahora he llegado más cerca Que nunca Si te doy el puñetazo Sigue Es que esto ya Esto ya Esto no A ver Elige un Una esquinita Fuck Elijo Elijo esta Elijo esta Ya sé Ya sé cómo puedo hacerte llegar Ponte en el borde No, mira, corre Corre cuando te diga Desde aquí Para que me de tiempo a coger carrerilla ¿Hay policía? Desde aquí Vale Vale, corre No, tío No hace el impulso este Que te mete No, no, no Vale Ya sé cómo puedo Ya sé cómo puedo hacerte volar hasta ahí Eh Ponte en la esquinita Justo en la esquinita ¿Aquí? Sí Justo en la esquinita Vale Salta la de tres ¿Vale? Venga Una Dos Y tres No, tío No, no No hace No hace lo de coger carrerilla Para darte No, no Está como bugeado Sí Vámonos Hemos hecho todo lo posible ¡Hostión! De la virgen Bueno Creo que tú tampoco te quedas corto No No Eh Tengo boli Tengo boli Vargan La policía Me está extorsionando Vine Estoy vivo ¿Y yo? Escucha ¿Puedes traer una moto? ¿Vas a hacer? Eh Sí Espérate Voy a llevarte la moto ¿Vale? Mira, primero subo la mía Compañerismo, eh Compañerismo Ahí la tienes No, no En realidad no Ha vuelto a caer para abajo Vale, vale Mierda Ha vuelto a caer para abajo Vale, espera Que voy Vale, espera Creo que estoy de vida Creo que uno más cayéndome Y muero, eh Vale Voy a subirte tu moto, eh Hostias Bueno, pues espérate Que voy a por otra He visto como se iba la moto Como mis sueños Morían Espérate Voy a por la otra Tengo dos aquí Yo creo que la tercera va la vencida Sí La muerte, digo Tu muerte Aquí lo tienes Esta sí Ostras Quitamela de encima Fargan Ahí Vale Y ahora subo yo ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve? Pero todo esto no ha servido para nada ¿De qué me sirve llevártela? Si te vas a morir Todo no ha servido para nada Todo el esfuerzo Toda la dedicación Esto te enseña una defierta en la vida, eh, Braster Sí, sí El esfuerzo y la dedicación No valen para nada Ya sabéis, chicos No intentéis nada En la vida Ya sabéis No debéis que es esfuerzo Y dedicación a nada No, mi moto Me la tienes que subir, Fargan Oh, pero tengo otra aquí Pero bueno Claro, y es la mía La de antes Qué sorpresa Qué sorpresa más bonita Qué sorpresa Mierda, he perdido yo ahora la moto Oh, tío Pero es que me queda muy poca vida Y encima de todo me está aplastando Es que es una pena, tío Que no se puedan comer peace and kiss En los... Sí, sí, sí Eso es verdad, tío No Deberían poder comerse peace and kiss No No Uf Con lo delicioso que están Estoy a un milímetro de vida No, tío Es que... Es que me... Es que me... Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo Te puedo bajar las motos ya Vale, Braster Veme dejando una moto en cada uno No Yo te la bajo donde... Donde estés Vale, si me golpeo flojo Vale, vale Si me golpeo flojo La clave está En golpearte lo justo Como para torcerte solo un tobillo ¿Sabes? Solo un... Pero no el cuello Solo el tobillito El tubillo Genial Pero tu moto se ha ido Toma, aquí la tienes Esta es la mía Bueno, el me ha fregado todos los testículos por el sillín Por ahí no Por la otra Por la otra ¡Huela a huevo! Por la otra Por la otra Por la otra, tú La moto huela a huevo ahora mismo, Braster Ay, Dios mío Huele a testículos Qué asco A testículos sudados ¡No! No, no puedo volver, eh No puedo volver No puedo volver, Fargan He reiniciado y ya no puedo Ay, Dios mío Te han matado, Paco No, 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 no Lo he hecho perfecto, eh ¡Moto no! Ostras, pero y esto Pero bueno Pero qué fumada Que te voy a necesitar Ay, Dios mío Ay, Dios mío Llegamos 13 minutos y solo hemos hecho 6 puntos No sé qué ¿Me puedes traer una moto? Uf, joder Está jodido la cosa, eh Solo la, con la tuya me vale A ver, espera Voy a intentarlo, ¿vale? Ostras, qué leche me voy a dar Ostras, qué leche me he dado Y irá mucho Estoy bajando poco a poco No, me he ido Espera, espera Creo que puedo Estoy bajando recta Y poco a poco, ¿vale? Que no, que no Si es que estoy arriba del todo Esto yo creo que no llego vivo, eh Yo creo que no llego vivo, eh Y no es coña, eh Vale Déjamela aquí en el segundo Que no puedo dejártela Que no, no entiendes que no estoy No estoy en buena posición para ir Que estoy encima del tubo Y una plataforma gigante Vale, 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 vale Voy a hacerlo, ¿sabes? Voy a hacerlo con calma Sí ¿Vale? Mira, mira, mira Mira, mira, mira Vale, lo tengo Lo tengo, lo tengo Vale, vale Te la puedo dejar Te la puedo dejar Tío, pero no se queda aquí, tío Pero si aquí tiene otra moto ¿Dónde? No, no, aquí en el de abajo Ah, vale, toma, toma, toma Pero estoy, es que estoy medio muerto Ya, Braster Es que estoy medio muerto Esta moto ya Tengo que tener una delicadeza Tengo que ir con una delicadeza, Braster Sí Arriba tiene otra moto, eh No te mueras ¿Fargan? No, no, pero estoy vivo Ay, 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 ay ¡Ah, me he muerto! Y se murió, y se murió Lo bueno es que ahora tienes una moto en cada uno de los Sí, estoy recopilado Es que, es que son muchas hostias Es que mira, la primera Es que me he pegado una que ya he muerto Braster Me he pegado una ya que estoy en la mierda más profunda Ay, Dios mío De una me he roto el cuello, tío La cuellada Ahora tengo que esperar a que la vida se regenere, tío Pues si no, muero, claro Si, 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 muere, muere Total, eh Totalmente cierto Pero creo que a esta no voy a morir Es que no va ni a llegar Y tu moto Hay tres motos ahí, ojo ya Voy a montar una tienda Margan Margan, tío Madre mía Es que, es que las chimeras de los cojones, tío, eh Es que no sé Es que te caes en todos, tío Ratatopos ilegal, se llama Vale, despacio, despacio, venga Vale No, tío Adiós tu moto Tu moto ya me está Muero, muero, braster Es que muero, muero, tío Muero, muero, muero Muere, muere Cuidado, pero no vayas tan de... Vale, vale Me he quitado muy poquita vida Vale, tiene dos motos más ahí abajo Tiene dos motos más Vale, esta vez me he quitado Super poca vida, eh Vale Tío, ¿tienes el humo de los neumáticos verde? Eh, no lo sé Qué feo Ahí, vale, cuidado Vale Yo te pillo Una... Vale, vale Vale, vale Vale, no está del todo mal No está del todo mal Vale Venga, siguiente No está del todo mal Si hago un buen giro aquí Puede que no vuelva La moto esta la voy a dejar, eh Vale Caigo super despacio para bajarme Vale La moto te queda encima Vale 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 Te queda el último Me cae el último, eh El último Y también te digo que puedo morir, eh En ese te vas a meter la hostia De San Quintín Pero tú, ¿le das la vuelta ya a la moto o qué? Sí, sí, sí A ver, a ver, a ver Está el punto aquí ya, ¿no? Eh, no, no, no Tienes que hacer otra más Vale Y cuando hagas la otra Tienes que hacer el círculo completo Ay, qué hostia No me mate el moto Es que ha caído del cielo Que ha caído del cielo Acaba de caer algo del cielo Vale ¿Qué tengo que hacer ahora? Ahora tienes que dar un círculo completo Con el turbo ¿Ves el turbo? Sí, vale No creo que muera Le das al turbo y ya está Lo tengo Vale, genial Qué sudor es, Braster Qué sudor es Tío, 20 minutos Pase de esta mierda ¿Qué es esto? One hour parkour Pues no sé Porque esto se puede hacer Por dos lados Esto no es para nada, tío Esto es un cizal Para tocar los huevos Un ringurrango ¿Te acuerdas de los ringurrangos? No acuerdo, tío Hace tiempo que no nos ponen ringurrango No recuerdo La madre que te... Menos mal Menos mal que estoy vivo hoy aquí, tío Y a pelo, eh Fargan, que eso la gente no lo entiende Yo creo que sí Que eso la gente no lo entiende Yo creo que lo ha entendido Yo creo que lo ha entendido Ay, Dios mío, de verdad Qué risa Creo que hay que colarse por aquí He visto finuras Y luego estaba esto Esto es una gordura, eh Sí, sí Ovesura lo llamaría yo Ovesura Lo tío sí que es una travesura Esta noche de travesura ¿Te acuerdas de esas canciones, Braster? Como perreábamos en la discoteca ¿Te he dado? Pues ni me he enterado, Braster Porque ya te ha concentrado Y ahora te he concentrado Que ni me he enterado Concentrado, algo, algo Ven, es por aquí Bájate ¿Tengo que caer en un agujero este? Sí, pero cae andando ¿Pero esto qué es? ¿Esto es una burlada, Braster? Andando, andando ¿Puedo caer andando? Sí, sí, sí Aquí, en el borde ¡Hostia! Andando Vale, y ahora A por el punto Eh, no llego tú Oh, oh Oh, lo tengo Pensaba que no llegaba Yo llego sobrado De verdad, un día El que pase por aquí paseando Y encuentre todos nuestros cadáveres Ah, vale, sí, lo tiene Ojalá nuestros cadáveres Fargan Fargan Fargan, Fargan Braster, no puedo cambiar De un día para otro, tío Vale, vale Lo entiendo No se puede cambiar De un día para otro Eh, vía turbos, eh Y aquí hay más turbadas ¿Qué, qué, 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 qué Dios, lo tengo El qué? ¡Ay, Paco! Todo el te veo, te veo ¿Lo tiene? Es sobrevivido, eh Lo tiene Lo tiene Y es sobrevivido, eh Poca broma Genial, tío ¿Has visto cómo giro con la moto? Sí, sí, ya te veo Es como una provincia Es parte de mí Estás hecho un crack Vale, habría que coger turbo, supongo, ¿no? No, tienes que girar para la izquierda Ah, vale Ahí, gira para la izquierda Vale, y a girar para la derecha ¡Trigurrangos! Vale Genial Vale No hay que coger ni un turbo, en verdad No hay que activar ni uno No, 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 yo no he activado ni uno Nos quiere engañar, ¿eh? Nos está engañando ¡Hostias, hostias! ¡Joder, que me he dado! Y tú también Que te he visto volcar De hecho, mira tú No, no he volcado, no he volcado ¿Ah, no? ¿Qué dices? No, no, estoy aquí sanísimo, además, ¿eh? Bueno, sanísimo, sanísimo tampoco Pero con alguna raspadura Si estoy viendo tu moto caer, tío Con alguna rozadura No tengo ¿Qué he hecho, tío? ¿Qué has hecho? Me he quemado a los gonzos Ay, Fargan, si te cuándo prenderás ¡Ostras! Voy más abajo Espera, espera, que bajo, Fargan Espera, que estoy bajando ¿Te ayudo? Vale, he vuelto ¿Te ayudo? He vuelto aquí Te pienso que te hago como un gusano ¿Verdad? Ay, Dios mío Vale Dale el turbo ahora ¡No! ¡Punto! ¡Oh, Dios! La que te está atando Te tiene que caer No, monte abajo, ¿eh? Me la va a hacer monte abajo Uy, estos turbo son peligrosísimos Yo no los voy a dar Porque hemos hecho el paso ¡Ah! ¡Que conste en acta! ¡Fargan! ¡Uh! Sube Tengo el siguiente, tengo el siguiente Tengo el siguiente Tengo el siguiente Dime que sí, dime que sí Tengo el siguiente Perfecto Estoy subiendo, verás A Mazing ¡Uh! Aferrándome a la vida Mazing Aferrándome a la vida Pero esto que es A ver cómo cae Ay, Dios mío A ver cómo cae Fargan por ahí ¡Ay, Dios mío! Míralo, ya vine ¡Ay, Dios mío, la roca! ¡Bueno! ¡Hola! ¡Ay, Dios mío! Lo tienes Lo tienes, Fargan Lo tienes de culo Lo tienes de culo, Fargan Estoy burladísimo Vale, ahora es por la izquierda Por la izquierda ¡Ay, Dios mío! Vale, te espero aquí en la rampa esta Vente ¿En la rampaja? En la rampaja Cuidado que por ahí no es Por ahí no es Mira que había plataforma, eh Te ha ido Mira que había plataforma ¡Ay, Dios mío! Pero que tío Me cago en la leche Vale, por ahí ¡Tío! ¡Y me dispació! Eh, Fargan Sabes que estoy muerto, ¿no? O sea, parezco un helicóptero Si caigo vivo Te invito a cenar Eh... Te invito a cenar ¡Vamos! He caído vivo, tío Me cago en la vida Me cago en todo Yo que tú correría Porque van a venir los tanques ¡Es verdad, tío! ¡Que tenemos poli! Van a venir los tanques en cero coma Van a empezar a salir militares aquí Como si no hubiera mañana Pues no, está muy desierto esto, eh ¿Ahora cazas? ¡No, no, no! ¡Vienen, vienen, vienen, vienen! ¡Que vienen a por ti, Fargan! ¡Que vienen a por ti! ¡Están disparando, eh! ¡Que vienen a por ti! ¡Van a... ¡Van a atropellar, Braster! ¡Ostras! Me están dejando fino, eh ¿Cómo me están poniendo? Como a ti te gusta ¡Madre mía, Braster! ¡Corre, Fargan, corre! Vamos a pillar el siguiente punto Y luego nos balaseamos con ellos ¡Me lo he caído! Me van a poner finísimo, Braster Me van a hacer sopa de balas ¿Sopa de qué? Sopa de macaco Sopa de balas, Braster Sopa de macaco Jodidísimo esto Creo que mi propio enemigo soy yo No, no, no lo pido Mi peor enemigo soy yo mismo Vale, Fargan ¡Vinale, por favor! Es que tengo a 50, eh, Braster Y no es coña Tengo a 50 y... Nada, nada Es imposible O sea, Braster Tengo a todos los militares aquí Fargan, Fargan Yo te apoyo, yo te apoyo Como no se dispersen Uff, casi muere Vale, elimínalos a los que tengo debajo Si se dispersan Tengo una oportunidad ¡Ostras! Me han acribillado ¡Involuto! Estoy liada, tío ¿Te la llevo? He cogido esto Vale, Braster Elimina, elimina militares Escucha, escucha, escucha Que son muchísimos ¿Qué me vas a contar? Si me han balaseado como si no hubiera mañana Que son muchísimos, tú Tenemos la meta Son 300 ¡300! Aquí tenemos cosas para jugar muy chulas, eh Aquí arriba Vale, tírate Cuidado Perfecto ¡No! Te lo ha saltado Creo que lo he cogido, creo que lo he cogido Creo que lo he cogido Reinicia Vale, Braster ¿Quieres que investiguemos a ver si tenemos cazas? Eh... A ver, espera No, no hay cazas Pero en el garaje En el garaje tampoco Voy a asomarme de aquí abajo Que se ve todo mejor Vargan ha muerto Mira, Vargan Eh... Sí, dime Espera que me levante Ven Los cazas creo que están aquí Siempre hay un caza aquí guardado, eh Tío Lo que nos han enseñado son los tanques Los tanques No sé, tío ¿Podemos robar un tanque? Si sale un tanque, sí Mira, yo diría de hacer una cosa Yo diría de jugar Y antes de coger la meta Eh... Versa y tanque Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí Te voy a balasear Pues no le doy, tú, desde aquí Vaya Eso sí, la que le he dado Se la he dado en la cabecita, eh No quiero Asoma la cabeza Gracias En la chica de ayer Asoma la cabeza En la chica de ayer Que conste... Que conste Que conste ¿Vale? Que conste No es el que quería matar Pensaba que te quería dar un puñetazo Para tirarte para abajo Me dejó morir, braster No me lo he pensado mucho, la verdad No, pensaba que ibas a decir No, así no quiero matarte No, no, no No me lo he pensado mucho, Fargan No quiero matarte así Eres mi amigo Pero por aquí no, eh Fargan Vamos a hacerlo bien, ¿no? Ven Voy andando No, pero por aquí Que tropezó más tonto No No Bueno ¿Qué ha pasado? Vale Vale, te explico lo que ha pasado ¿Vale? ¿Qué? La onda expansiva de tu explosión Ha hecho que me clave todo El que me atravese Pero mira Mira cuántas motos hay, tío Vamos por aquí Es que quiero ver por curiosidad Que hay aquí, tío Yo creo que no se puede llegar Me cago en la vida Se puede, se puede, se puede, se puede Braster, se puede Es que me matan antes de llegar al suelo, Fargan Solo que hay que saltar así Ostras Vale, se puede, se puede Ah, vale Que están ahí abajo Vale, vale, vale Vale No, he cogido el punto Creo que le ha cagado A mí se lo puede subir, espera Vale, vale, puedo, puedo subir Ostras He muerto Vale, vale Es que me matan antes de llegar al suelo, Fargan Tranquilo, Braster Estoy aquí contigo Me cago en la vida Espera, espera Voy a ir con la moto, tío Porque estoy... Mientras tienes a 300 Balaseando Es que me... Me balasean, Fargan Pero con la moto no, Braster Tío, como que no Espérate Voy con suelo La madre que lo parió ¿Qué? ¿What? ¿Qué girepo? ¿Por qué ha explotado todo? Pero si tú estabas... Ni siquiera estabas... Ni siquiera he disparado al... Al bidón Que eres muy tonto Es que eres muy bobo Yo no puedo saltar eso, Fargan Me matan antes de llegar Que no Que no Me cago en la leche Que parecen cangrejos Estas motos aquí, tío Escucha, Braster, Braster Mira, mira, mira Confía en mí Fargan No, 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 no Escucha, escúchame tú Escúchame tú Mira, me pegan un tiro Y me matan, tío Mira, ven, ven Fargan, que estoy hasta los huevos Que estoy hasta los huevos Profesor de salto Espera, espera, Braster Sube, sube Salta Que no, mira Que no es ese Que no es ese Es este Este es el que no hago Este Ah, pues ese Es el normal, tío Saltando Mira, mira, ves Y ahora aquí salta corriendo Salta corriendo, corriendo Hostia Caer de pie y todo, ves Esta es la mía No, no, no Quieto, quieto, quieto Quieto Corre, Braster Corriendo Te protejo con mi cuerpo Gua, te he protegido con mi cuerpo Vale, cuidado que la meta está ahí Vamos a buscar tanques Espera, no, la meta ¿Dónde cojones está la meta? La meta está ahí abajo Creo que hay que hacer Toda la electricidad y todo ¿Eh? Pero es que yo estoy No, no, no Jolidísimo de vida Braster, vamos a buscar tanques Coge la moto El pedazo Ay, Dios mío Voy a coger mi moto Porque la antigua muere ¡Ostras! Si, si es que te han agribillado ya ¿A que sí? Vamos a caer, ¿eh? En el aire ¡Ostras, ostras, ostras! Tú, tú, tú ¿Pero qué es fácil? Estoy vigilando los hangares, ¿eh? Y de momento no hay tanques, ¿eh? También tengo una cosa Es lógico que no salgan tanques Porque si tenemos que hacer el parkour Mientras todos los tanques nos disparan Yo creo que Bueno, bueno Es que me balasean, ¿eh? Me balasean Pargan Que yo estoy muertísimo Yo me estoy bordeando Estoy bordeando por detrás Vente, vente Vamos a intentar hacer electricidad Yo creo que no hay tanques, ¿eh? No hay tanques No hay ninguno Está todo Está todo esto protegidísimo A ver Te veo ahí No hay ni un tanque disponible Celebraste Ni un tanque disponible Vale, vamos a hacer electricidad Vente Cuidado porque si caemos He caído, me has tirado a la meta Intenta hacerla, intenta hacerla ¡Ay, mierda! ¡No! Me cago en todo Me has tirado a la meta He tirado a la meta Y yo he caído un metro más para la derecha Y no la he cogido, tío Me has tirado a la meta No te lo esperaba A la meta No me lo esperaba, ¿eh? Claro, toda la santa mañana Sin hacer nada, ¿eh? Toda la carrera Sin hacer ni un puñetazo Ni un nada Y ahora voy y te meto un puñetazo Y encima tienes la mala suerte De meterme primero en la meta Sí, sí, sí Me daba igual, en verdad O sea, prefería meterte Pero digo Joder, qué casualidad Que caigo medio metro al lado Y no entro yo ¿Sí? No, no, ha sido increíble Sí Increíble, pero es cierto Muy chulo, ¿eh? Voy a por el cafetito Venga, corre, voy por el café Vete que te voy a tener por culo Puedes ir leyendo comentarios Vale, perfecto